este ejercicio se puede resolver sin hacer cálculo alguno sabiendo trigonometría sabiendo geometría pero yo no lo voy a hacer solamente viendo los triángulos que se forman los ángulos del seno y el coseno lo voy a hacer con la calculadora lo voy a hacer utilizando el concepto del producto punto el producto punto era fundamental porque está relacionado con el ángulo entre vectores entre cualquier par de vectores o sea que si alguna vez escuchan hablar de ángulo entre vectores piensen directamente en el producto punto porque eso nos va a ayudar muchísimo les va a resolver con seguridad el problema ¿por qué era así? porque si yo tenía dos vectores cualquiera U producto punto por B esto lo podía igualar a la norma de 1 de ahora en más yo lo voy a escribir así para hacerlo más corto por la norma del otro o sea los módulos por el coseno del ángulo si a mí me interesa conocer el ángulo o el coseno voy a poner que el coseno del ángulo es el producto punto dividido la norma de 1 por la norma del otro de acá con la calculadora con inversa coseno voy a poder sacar el ángulo entre esos dos vectores ahora la pregunta es a mí me pide entre los vectores y los semiejes y los semiejes positivos bueno había dos versores vectores de módulo 1 que representaban al eje x y al eje y lo voy a representar acá supongamos que esto es 1 la unidad esto es menos 1 el vector que va del origen hasta 1 este vector lo llamábamos con un acento circunflejo lo poníamos nosotros y tenía como componentes 1 y 0 el otro vector que está en la vertical y tiene un objeto de 1 es el vector j y es el 0 y 1 esto yo los puedo utilizar para encontrar los ángulos los ángulos perdón que me piden voy a dibujar el vector u que dice acá 1 en x menos 1 en y es este vector tiene componentes en x y en y iguales así que lo llamo u esto es u para ponerle nombre yo sé que esto es 45 grados no hago cálculos pero vamos a ver ahora cómo nos da yo quiero hallar entre este vector y este el ángulo ese ángulo lo voy a llamar alfa el ángulo después entre j y u lo voy a llamar beta de acuerdo a este dibujo debiera darme una diferencia 90 grados veamos vamos a hacerlo por acá voy a usar esta idea esta fórmula el coseno de alfa es el vector u producto escalar por el versor y dividido el módulo de u y el módulo de y el módulo de y el módulo de y yo sé que vale 1 así que no necesito escribir u es 1 menos 1 producto escalar por y es 1 0 y acá tengo módulo de u es raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado por 1 o sea que el coseno de alfa es producto punto de la primera componente con primera más segunda con segunda 1 por 1 es 1 más 1 por 0 0 1 sobre 1 más 1 me da 2 raíz de 2 esto es raíz de 2 sobre 2 quiere decir que mi alfa lo racional hizo y este numerito debiera sonarme y si no uso la calculadora hago shift coseno le pongo este valor y veo que me da esto me da 45 grados ahora lo voy a hacer con el ángulo beta voy a decir coseno de beta es el vector u producto escalar por el versor que corresponde al eje y que es el j dividido la norma de u y la norma de j que es 1 o sea que tengo 1 menos 1 por 0 1 este dividido la norma de u la calculé acá y es la misma para este que para este si bueno y me queda coseno de beta igual 1 por 0 0 menos 1 por 1 menos 1 sobre raíz de 2 racionalizando de raíz de 2 sobre 2 el ángulo beta para que el coseno sea negativo tiene que ser mayor a 90 grados y corresponde a 135 grados un detalle acá es que esto no me están hablando de signo a mi me piden los ángulos con los semiejes positivos estos dos son la única combinación que corresponde a este no voy a encontrar otra combinación de ángulos con los ejes que corresponda a un vector diferente de este si yo pongo esto de este cuadrado en este cuadrante el vector menos 1 1 el ángulo puede ser de 45 pero no va a ser con la parte del eje x positivo así que esta solución está bien bueno ahí tenemos la solución y vemos que la diferencia en 90 grados que es esta vamos a hacer este este es menos 1 en x y raíz de 3 esto es 1 esto es 2 raíz de 3 es aproximadamente ahí trazo mi rectángulo para que quede lindo y este va a ser mi vector que voy a llamar b corta a este lo llamo b los ángulos que me pienso a este lo voy a llamar beta y este será alfa los versores siguen siendo estos dos porque yo sigo hablando de los mismos ejes positivos x e y o sea que acá tengo un versor j que lo voy a escribir acá es 0 1 y acá un versor y latina que es 1 en x 0 y bueno voy a aplicar exactamente la misma idea acá lo voy a hacer un poquito más abreviado voy a decir que el coseno de alfa es u por i porque es el ángulo entre el vector perdón b me corta mi vector b y mi vector i dividido la norma de b y la norma de i que es 1 ni lo pongo eso muy bien que tengo acá b es menos 1 raíz de 3 por 1 0 dividido la norma de b que es la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado eso lo simplifico y me quedo que el coseno de alfa es menos 1 por 1 menos 1 lo otro es 0 y acá me queda raíz de 4 el ángulo cuyo coseno es menos 1 medio y hablamos ángulos que tienen que ser entre 0 y 180 es 120 120 grados si lo quieren en términos de pi 2 tercios de pi pero insisto en que acá no estamos obligados a hablar en radianos con trabajar en grados está perfecto 120 grados es este ángulo beta debería darnos beta debería darnos 30 grados le falta 90 para llegar a 120 vamos a ver coseno de beta será el vector b por el versor j dividido la norma de b el vector b es perdón el vector b es menos 1 raíz de 3 producto punto por 0 1 dividido 2 la norma de b me había dado 2 acá así que no lo hago menos 1 por 0 se va raíz de 3 por 1 me queda raíz de 3 arriba y 2 abajo arriba raíz de 3 cuál es el ángulo cuyo coseno vale raíz de 3 sobre 2 ese ángulo beta es 30 grados es exactamente este bueno nos queda que el otro este me dice que el vector es el 1 2 me quedo por acá arriba quiero hacerlo bien grande para que se vea lo mejor posible este vector lo voy a llamar r esto es r 1 1 acá 2 acá los ángulos que me piden son con el semieje positivo este es alba con el semieje y positivo este es beta sumados estos dos deben darme 90 grados son ángulos complementarios bueno acá sí que voy a necesitar usar la calculadora porque no son ángulos cuyo seno y coseno valen estos numeritos que deben sonar raíz de 2 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 un menos vamos a hacerlo yo digo el coseno de alfa es r producto escalar por el versori sobre la norma de r y la norma de i que vale 1 o sea 1 2 1 2 por 1 0 producto punto sobre la norma de r es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado coseno de alfa es 1 por 1 1 y acá me queda raíz de 5 si quiero lo racionalizo pero no es necesario multiplico arriba y abajo por raíz de 5 y me queda 5 el valor de alfa es con la calculadora siendo inversa coseno 63, 43, 49, 49 grados 43, 49, 49 grados 43, 49, 49 grados si muy bien háganlo ustedes les tiene que dar eso ahora vamos a calcular el otro coseno de beta es r por j si j dividido el muro de r o sea 1 2 producto punto por 0 1 sobre raíz de 5 me queda aquí coseno de beta es 1 por 0 0 2 por 1 2 0 más 2 2 sobre raíz de 5 si hago el cálculo si lo busco mejor dicho en la calculadora beta me da 26 26 56 50 creo que 50 51 así aproximadamente ¿no? fíjense que si yo sumo estos dos me da que son complementarios sumados me da 90 grados alfa más beta es igual a 90 grados en el próximo vídeo vamos a hacer lo mismo pero en R3 vamos a trabajar con tres ángulos vamos a hablar de los ángulos directores y quizás de los cosenos directores que son coseno de este y de este en R2 no se utiliza mucho ese concepto después sí y ya no voy a contar con estas propiedades de verlo así tan fácilmente como que acá la diferencia es 90 acá también y acá la suma da 90 bueno hasta el próximo vídeo gracias gracias gracias